Para un artista construir una carrera, una trayectoria no es cosa fácil. Fue hace como 50 años. Un amigo me convenció que lo que teníamos que hacer, que él también estaba comenzando a pintar, era mostrar nuestro trabajo en el jardín del arte. La primera exposición se dio como por una circunstancia muy al azar. Este tipo de proyectos se consigue a través de la persistencia y de libertad a los concentradores. En el cuarto de mi estudio tengo ese primer cuadro que expuse. Muy jovencito haciendo cosas colectivas y eso. Todavía ahora sigo un poco como en la onda de tocar puertas. ¡Gracias! ¡Gracias!